¿Qué es el libro? El libro se llama Tana de Ben-Iyab Enseñaron así en la Yeshiva de Eliyahu An-Nabí Esto, ¿qué es? Es un libro que se basa en Eliyahu An-Nabí, Zahúl de Tó Que se le presentó a Rab Anan Rab Anan, eso está escrito en el Talmud Babilónico En el Tratado de Ketuvot Está escrito cuando se le presentó y cómo se le presentó Entonces voy a leer algo para una introducción De lo que estamos hablando ¿Qué es el libro? El libro es algo entre Musar y Zohar Porque es el Yahu An-Nabí que nos está enseñando Cómo tiene que uno de comportarse para venir a la redención Es la misión para Hashem Ahora, este libro Los Jajamí en Yerushalayim En el Yeshiva del Betel Se lee en cuando Se lee en Mozael Shabbat En la costumbre de Mozael Shabbat Se lee en Yahu An-Nabí En Yahu An-Nabí Y ahora dice La fuerza Por eso porque saben que el día viernes no va a venir a Yahu An-Nabí Para no interrumpir al pueblo de Israel En sus quehaceres En preparación del Shabbat Que es lo más sagrado que hay Entonces la esperanza es que viene después de Mozael Shabbat Y aparte Acabo de sacar un video corto Donde explica En Shabbat Lo principal que eso lo dice Ben Ishaí en la parasha de esta semana Explicando lo grande que es la milita del Shabbat El milita del Shabbat Es el preámbulo a la creación Es la voluntad divina más grande Que se recibe en la tarde del Shabbat ¿Por qué? Porque ahí vemos que el Yahu An-Nabí El mismo al Yahu An-Nabí Es cuando retó a los 250 sacerdotes del ídolo Baal Y los venció en el monte Carmel Y cuando el pueblo Israel hizo Tishuvá También sabemos que el Yahu An-Nabí Tiene parte del alma de Yahu An-Nabí Y Yahu An-Nabí Es la tecidad de Mijá También entonces todo se conecta Y ese es el preámbulo Es el preámbulo de la creación ¿Por qué? Porque Dios cuando empezó a crear el mundo La noche del domingo El primer día, ¿no? La noche del domingo cuando es Al terminar el Shabbat Inmediatamente fue el Abdalá Y al domingo Entonces ese es el momento de razón Un momento como si No imagináramos Metafóricamente Que Dios Pensó Y iba a comenzar la creación Después de haber creado y destruido Otros mundos Como nos dice la instrucción del Doha Pero es un libro que se lee La salida de Shabbat Y lo vas a enseñar todo Para acercar la redención Y eso es un secreto Que le dio a Rav An-Nab Ahora yo voy a leer Lo que está escrito En el tratado de Ketubot De Talmud Babilónico Dice así Está escrito Al que lo quiera ver Agarra un maseje De Ketubot En la página 105 Bet Dice así Rav An-Nab Es el nombre de Rav An-Nab Vino un señor Y le dio Una cesta llena De pescados pequeños O sea Ardenita Boquerones No sé Le dijo Rav An-Nab ¿Por qué tú me traes esto a mí? ¿Por qué me traes estos pescaditos? Le contestó a esta persona Tengo mañana un juicio Con alguien Entonces automáticamente Rav An-Nab No recibió Esos pescaditos Como regalo Y le dijo Mira tú me has anulado ahora Para que yo sea un juez Yo no puedo ser juez Porque es como si tú me estuvieras comprando Le dijo Hay neguía Hay un interés por medio Le dijo la persona No es mi voluntad No es mi voluntad Yo no quiero Que Usted Me juicie a mí Pero Reciba por favor Usted Mi regalo ¿Para qué? Para que usted Lo evite Que yo le dé a usted Unos Bikurí O sea Yo considero Cuando yo le estoy dando a usted Esto Estos pescaditos Es como el Bikurí Porque daban las primicias Al templo Ok Estudiamos en Melahí Bet En el capítulo 4 Versículo 42 Dice ¿Veish va mipal Shal isha? ¿Veish va mipal Lechem vikurí Mesim lechem Tzahorí Bechalbe Versículo No ¿Qué le decir? Y viene una persona Una persona de Dios Que es un profeta Pero vino una persona Y le dio Al profeta Le dio pan De Bikurí Le dio 20 panes De cebada Le dio también vino Etcé En ese momento Era Elisha Entonces comió Los Bikurí Etcé Y le dio Y le dio Ahora Preguntaron ahí Pero ¿Por qué usted le trae A Elisha Que no es Kohen? Elisha no es Kohen ¿Por qué le traen a él? ¿Por qué no consideran Kohen Y le traen Bikurí? ¿Por qué se llama Estos Bikurí Unas primicias Y le dio a él? Y le dio a él ¿Por qué? Porque el Rashi Nos explica ahí Que Elisha Es de la De la tribu de Gad La tribu de Gad ¿Para qué entonces ocurrió este hecho? ¿Para qué nos narran este hecho? Para aclarar Que todo el que le da Un regalo A un estudioso De la Torah Es como si hubiera Sacrificado Unos Bikurí Unas primicias Le dijo Rabana Le contestó a este señor Yo no tenía Yo no quería recibirlo Desde el principio Pero ahora Usted me dijo Esto Y me explicó Lo voy a recibir Entonces envió Rabana A esta persona Que tuviera su juicio Con Rabnajman Que Rabnajman Sea el juez Y Lo envió De Rabnajman Y le dijo Por favor Usted Rab Haga el juicio De esta persona Porque yo Anan Yo ya estoy anulado Yo no puedo hacerlo Cuando recibió Rabnajman Este informe De Rabanajman De que mira Yo voy a ser El juez Él pensó Bueno Debe ser Porque esta persona Es Familiar Entonces como hay una ley Que un familiar No puede juzgar Ni puede ser tampoco Testigos Etcétera Entonces dijo Bueno Debe ser que es familiar De él Entonces me lo envió Para que Porque él no lo puede hacer En ese mismo tiempo Decimos Momento Está parado Delante De Rabnajman Un juicio Para decidir Algo Entre huérfanos Va a juzgar A unos huérfanos Antes de este señor Dijo Rabnajman Tengo dos juicios Hoy Y así voy a cumplir La misva Haseh Una misva Positiva Yo voy a juzgar Con tzedek Con justicia Pero El juicio De esta persona Que me mandó Rabnajman Es una misva Haseh Una misva Que es más inmediata Que los huérfanos Ok El honor De la Torah De Rabnajman Dijo Por Rabnajman Puede ser que es familiar Si es familiar Y entonces Hasehlo primero Por honor A la Torah Entonces Le dio prioridad A este Antes Que los huérfanos Sacó Rabnajman A los huérfanos Dijo Esperen un momentito Que termine este juicio Y luego Con ustedes Y empezó A juzgar A este señor Debido Que vio La otra persona El otro litigante Vio Al que trajo Rabnajman Y vio Como Rabnajman Le hace Tanto honor Tanto honor A esta persona Que sacó Inclusive A los A los huérfanos Para juzgarlo A él Y luego Se quedó sorprendido Dile Yo voy a jugar Me parece que hay Preferencia aquí Se le Salieron las ideas De la cabeza De lo que iba a decir En el juicio Y no sacó Ningún No pudo sacar Palabras de él Porque digo Bueno Aquí lo que hable No es Dice Como se temorizó Dice Bueno No vale la pena Que me juzguen Aquí Entonces Una cosa rara Que ocurrió Hay varios aspectos La Guemarán No lo explica Rashid No lo explica Tampoco Entonces dice Que ahí salió El juicio ¿Por qué? Porque le dijeron A Rabnaj Tú computiste Una falta Primeramente Tú no tenías Que hablar Personalmente Y no tenías Que darle Tenías que haber Explicado A Rabnaj De que No era Tu familiar Ni nada Para que Sea todo Equitativo Tenían que haber También juzgado A los Huérfanos Antes Etcé Entonces Como A Rabnaj Era un Satip Muy grande Se le dio La oportunidad Porque El Iao Estaba Muy acostumbrado A ir a verlo Él estaba Explicando Él siempre Le explicaba A Rabnaj El ceder De El Iao El orden De El Iao Se llamaba Según El orden De la Torah Debido De este Suceso Debido Al suceso Que ocurrió Dejó El Iao En la vida De presentarse A Rabnaj Porque Vio Que ¿Qué? ¿Qué ocurrió? Recontamos No le gustó Entonces El Iao Nadu Mira No va Llamado De Rabnaj Pasó Esto Y pasó Esto Rabnaj Entonces Se sentó En ayuno Y empezó A pedir Misericordia De Kadosh Baruch Y entonces Empezó A venir El Iao Vino Al Iao Anabí Cuando vino Se puso Le dio miedo O sea No se sentía Igual No se sentía Cómodo Rabnaj Y le dio Y le dio Miedo Eso Lo sacamos De Rishik Hojman A ver Rishik Hojman Que es Uno de los alumnos De La Rizal Viene Y trae Este Este caso Entonces Rabnaj Hizo Como La Teba Como si Se hiciera Teba El lugar El púrpito Donde se reza Hizo Una Teba Y La Pimá Y se sentó Delante Del Iao Anabí Puso Enmarcó Un lugar Y se puso Ahí Hasta Que empezó El Iao Anabí A Enseñarle Otra vez Y ya estaba En la Teba Bien Y eso dice Ser Del Iao Rapa Lo que vamos a leer Del Iao Rapa Es El libro La parte Del libro Cuando Antes De este Suceso Que venía El Iao Anabí Siempre Y Zutá Es después Que el hizo La Teba El hizo El púlpito Que hizo El lugar Donde se reza Y el hizo Penitencia Etcétera Entonces Después Se le Pese Zutá Es el pequeño Estaba más Asustado De Y no había Tanta Confianza Entonces Estos Fueron Fueron Las dos Es el origen De este libro A medida Que vayamos Leyendo Yo voy A eso Para no Hacerlo Tan pesado La introducción Vamos a Empezar Con Perek Ale El primer Versículo Eso está Dividido En Está Dividido En las Parashot En las Sidrot Las Parashiyot De la semana Empieza Así Vamos a Empezar Con Bereshit La costumbre Leí Vamos a decir Moza El Shabbat De Sal El Shabbat Entonces Leen Todo El Bereshit El Shabbat O Hay otros Que leen Va a empezar Bereshit La próxima Semana Entonces Vamos a decir Para cuando Ya venga La prasha La próxima Semana Ya Estoy un poquito Ya Más Fácil Estudiar Bereshit Ahí La segunda Shittah El segundo Método Es el más Común Fíjense Fíjense Y se expulsó A Adán Y se vino Dios Adán Y Habá Pecaron Y Nos Expulsaron Melamed Esto Nos Están Enseñando Nos Enseña Que le dio El Santo Bendito Es Un Divorcio Al Hombre Como Un Hombre Igual Divorcio A Una Mujer Se le dio Un Documento Y Y Y Puso Ahí Instaló Verdad Al Oriente Del Gan Edem Esta Kerubi Puso A los Kerubi Pero Son Los Dos Ángeles Los Mismos Que Estaban Que Nosotros Ponemos En El Arca Estaban En El Arca Cuando Rosh Baruch Le dijo A Mishrael Que Construyera Moshe Etc Entonces Melamed Esto nos Enseña Que Los Kerubi Antecedieron A Toda La Creación A Mahase Bereshit Están Diciendo Aquí Los Kerubi Antecedieron A La Creación Behetla Tadjere Pamita Pehe Y Tenemos La Espada Reversible El Doble Fido Es el Geinom Es el Infierno Dicen Ya les voy a explicar Todo esto Quiere decir Que Cosa Mishmur Et Derech Para Cuidar El Camino Zoderech Eretz Para Cuidar El Derech Eretz ¿Qué es Derech Eretz? Se puede traducir Dos Maneras Derech Eretz Uno Es Comportamiento Íntegro Educado Y otro En la Gemara Tiene otro También Significado Que es Un Trabajo Tener Una Profesión Para No Caer En Ocio Pero Aquí Quiere decir Un Buen Comportamiento Entonces Etz Ajayin Es Etz Ajayin De Eretz Katma De Etz Ajayin Quiere decir Que El Buen Comportamiento O El Buen Proceder De La Persona Antecede A que Al árbol De la Vida El árbol De la Vida El que Tengo Yo Atrás La Explicación De la Torah Y El Etz Ajayin No hay Árbol De la Vida Sino La Torah O Tora Ov De la Ve 校 No hay Es Un Árbol De Vida El que La Sustiene Ahora Vamos a Explicar Que Tenemos Aquí Hay que decir, expulsó al hombre, el Adam. Antes que todo, vamos a ver cómo empieza el libro. Dice, hay un gran haham, llamaba Eliezer Vigelvinza, el famoso libro del Roca, o Roquea. Dice, toda persona que escribe un libro, debe poner en acróstico su nombre en el libro, o un valor numérico de su nombre. Esa es la firma. Por ejemplo, la Torah, es el libro de los libros. Está escrito, Bereshit, Bará, Elohim. ¿Verdad? Dice, entonces, agarramos Bereshit, termina en Tab, Bará, termina en Ale. Elohim, termina en Men, que dice la palabra Emet. En el principio de la creación aparece Dios. ¿Quién está firmando el libro? El membrete del libro, ¿verdad? Como una hoja de una compañía, de Apil, etc. Dice Dios, Emet. Termina en la creación, Bajhulúa, chamayim de Arez. Dice, Asher, Bará, Elohim, la azot. Bará, Elohim, la azot. La firma del documento de la creación. Dice, Bará, Ale. Termina en Ale. Elohim, termina en Men, la azot, termina en Tab. Bará, de verdad, otra vez, Emet, que es decir, Dios, está en el membrete. Y está también en la firma del documento de la creación. Lo mismo pasa acá. Entonces, ¿qué pasó? Dice el Roca, ¿no sabemos quién escribió este libro? Pasen. Agarramos la palabra, dice, Tan, eh, eh, Bajgarech. Agarramos Bajgarech. La palabra Bajgarech tiene el mismo valor numérico que Tanah de Beyevihau. El mismo valor numérico. Tenemos todo lo que no son todos los libros de los Bajamí. La quemará, el Talmud, todo está codificado. El que estudia el Talmud solamente para sacar a la jota, está disminuyendo también el valor del Talmud. La quemará, ¿por qué tiene cuatro, tres, o a veces tiene, máximo va a tener cinco opiniones en dos o tres partes, cuatro partes? Y generalmente el Bajgarech no se va a tomar en cuenta, salvo en tres lugares. ¿Por qué? Porque ello no quiere decir que hay diferencia de opinión. Quiere decir que hay diferentes cricots, diferentes niveles que están hablando. Y cuál va a agarrar la que esté en el mundo espiritual que el pueblo pueda soportar hacer esa alajada. Pero no es que nadie se está a eso. Por eso dicen que ahora hacemos todo según Betiné, la mayoría. Cuando venga el Mashiach, toda la Torah, toda la Najat va a ser según el Shamaí, porque la gente la va a poder soportar, porque es otro mundo. Hacer un mundo en el mismo lugar, pero un mundo diferente. Hacer más fácil. Entonces, es así. Son los monquitos, son cómicos, las tefilatos, son cómicos. Ahora, Bajgarech, Bajgarech, esto es lo que no es el Señor. Quiere decir, le dio un documento, recordemos que estamos, ¿dónde viene esto? Este libro viene de Masehe, del Tratado de Ketubut. Masehe, del Tratado de Ketubut, de casamiento, de contrato matrimonial. Entonces, aquí le dicen, mira, lo divorció. Es un documento de divorcio. Y lo colocó Bajashken, que viene también la palabra Shehina. Bajashken tiene las mismas letras, Yashken de Shehina. Shehé, que es lo Shkón, lo puso ahí de Shehina la misma. Yashken de Ketubut, mi querer de Gan Eden. Ahí estaba el Gan Eden. Y puso ahí los Kerubim. ¿Qué quiere decir? Los Kerubim, ¿qué quiere decir? Que los Kerubim estuvieron antes de la creación. Es decir, había otros mundos. Hay muchas cosas que hay en este mundo, que son, explica aquí, que son residuos del mundo, de los mundos anteriores destruidos. Hay muchas cosas que son residuos de los mundos anteriores destruidos. Betlahat ajere amit abeje. Y tenía un doble, una espada de doble filo, reversible. De doble filo. ¿Para qué es el doble filo? En una estaba el nombre de Hashem, y en otra estaba el nombre de Atmut. ¿Qué es? ¿Qué es el doble filo? En donde nosotros debemos comir esos dos nombres en la tefilada. Para unir esos nombres en la tefilada es difícil, porque hay los Kerubim y esa espada o te cortas por acá o te cortas por allá. Para que no podamos detallar. Quiere decir que a partir del tiempo todo lo que te va a decir este libro va a permitir al pueblo de Israel que su tefilada y su estudio de Torah pueda entrar al Ganyén. Y que los fallecidos puedan entrar al Ganyén. ¿Por qué? Porque si uno tiene Hashem, el pirata, no podemos eso son los nombres que ponemos al tefilada. Por eso la importancia de decir la tefilada como debe ser y estudiar Torah como debe ser. Ahora, para cruzar el camino. ¿Qué es el camino? ¿Para qué yo voy a estudiar esto? Primero tengo que estudiar de Jerez. Primero tengo que estudiar ética. Musar. ¿Cómo sello eso? Es la misma etimología de la palabra musar. Musar lo traduce el Arizal como el Yetzel Atom. Le damos el mal instinto que usa automáticamente el Yetzel Atom. La Torah, si yo estudio pura Torah, Gemara, Mishra, Zoha, lo que sea, no me va a proteger del Yetzel Atom. Me lo va a condimentar, me lo va a llevar, me lo va a poder burlarlo una vez, me lo burla otra vez, etc. Puedo curar, puedo manejarlo bajo ciertas situaciones. Pero para vencer el Yetzel Atom, tiene que ser musar. Ah, pero el musar que es aparte de la Torah, no. El musar son cosas sacadas de la Torah, de la Gemara, de la Mishra, los mismos sabios, solo sacadas. Pero el musar, cuando yo hago, por ejemplo, el alhajá, el alhajá, cuando yo digo que algo es mutar, o algo es azul, ¿qué quiere decir eso? Algo está prohibido, algo está permitido, algo está prohibido. La palabra azul es prohibido. ¿De qué viene? Que uno está azul. Azul quiere decir que uno está preso. Se pusieron las esposas donde lo metieron preso. Entonces, cuando yo hago algo prohibido, el alhajá, yo me pongo preso en manos del Yetzel Atom, del mal instinto. A lo mejor no lo siento, a lo mejor no me parece, a lo mejor no me lo dice el alhajá, pero así pasa. Y, cuando yo me libero de algún montar, yo soy yeta, entonces decimos que en todas las mañanas, Mucar Adami, Abemá Ayn, el Shachrit, antes de decir el primer Shema Israel, decimos eso. Dicimos, hay algo extra, cuando yo me saco, cuando hago algo permitido y que yo tengo, yo recibo algo extra. Vamos a llamarlo alma, ayuda, humildosidad, como queramos llamarlo. entonces, eso me pone en un nivel más alto que me protege de quien se la da. Y la palabra Musá viene de ese juego de los dos, de darle a la alhajá el espíritu de la alhajá. Es decir, como una persona que puede saber mucho, pero sus modales deja mucho que desear. Va a haber un médico inminente, una eminencia, pero si no sabe tratar, también muy pocas personas le va a gober. Entonces, no tiene mucho remedio por haber haciendo todas las profesiones. Entonces, es decir, el conocimiento no me hace, sino primero, antes de aprender Torah, dicen que tengo que ser persona. Y después viene el ex-ahayim, que es la Torah, que es el árbol de la vida. No voy a meter en la etimología y eso y el valor numérico para no arreglarlo más. Entonces, ¿quién es el Mahasikí Pa? El que Dios haga, el que puede mantenerlos. Pa tiene el siguiente valor numérico, P y E. Solamente la última letra es la última palabra. ¿Vale? Dos y cinco me da siete. Es decir, para que yo tenga esa creación, esa es la creación que todos los siete días, yo tengo que agarrarla toda y agarrarla y en el Muzam y así el ángel, los ángeles, los que le vienen que están ahí, que los que le vienen también tienen su valor, etcétera, van a estar, no, van, no voy a pasar, no voy a pasar gané sin ningún problema, aunque Adam fue expulsado, porque la Torah fue dada ¿para qué? Para corregirlo de Adam vamos para alguna pregunta, alguna pregunta, yo no veo si las preguntas, vamos a poner el chat, no, una pregunta, dígame, cómo no, señor Alejandro, ok, qué más, cómo estás, bien, dígame, cuando habla el profeta Eliahu, cuando él se enfrenta a los seguidores de Ebal, bueno, por el conocimiento que medio tengo, él hace como una serie de, como de milagros, si me entiendes, que cualquier persona pues no puede hacerlo, o sea, más que todo, ¿por qué puede manifestar eso él en la tierra? Por la siguiente razón, que era un profeta, era un profeta, la palabra Nabí, que quiere decir profeta, viene de la siguiente raíz etimológica, no quiere decir cincuenta, que puede bajar el número de la creación aquí, por lo tanto, Dios le da la potestad, le da, él se conecta con Dios con el mundo de la creación y él puede crear, y la B, quiere decir, viene en nombre de la Dios, que es la Jocba, de las dos cosas, ahora, normalmente, ahora vamos a otra cosa, ¿por qué puede manifestarlo? Lo puede manifestar porque Dios quiere hacer un bien común, él quiere que las personas que están equivocadas vean a Dios como el único Dios, quiere decir Yidush Hashem, se llama eso, santificación del nombre de Dios en público, esto lo mismo que nos está diciendo aquí, de una manera simple a nuestro nivel, tú quieres santificar el nombre de Dios en público, primero, pese a ser persona, educada, a tratar de las personas bien, a no tener diferencias, etc., y después estudia Torah, entonces, eso es lo que fue el Nabi, el profeta Eliaú, estaba muy perseguido, en la sabemos de esto, y él hizo todo lo contrario para que no, entonces, se empezó a volar de los otros Dioses, bueno, entre deidades o de comida, yo no diga, pero que estará dormido, que pasó, estará que se fue a comprar, o se le pasó la hora, o se le prendió el reloj, que no viene, entonces, él hizo al revés, él incluso mojó su ofrenda, mojó las leñas para que no prendiera un fuego natural, hizo todo para que puso una zanja de agua alrededor del altar para que no, lo prendiera, y vino así el fuego del cielo y se lo confunde. Él lo hizo, ¿por qué? Porque cuando una persona quiere santificar el nombre de Dios a través del comportamiento, Dios se lo da, y una persona de buen comportamiento, recuerde que él venía de una situación difícil, huyendo, conflicto, como lo llamamos hoy en día, objetivo, y él tuvo que hacer eso a los ojos de los reyes, a los ojos, entonces Dios quería que el pueblo dejara la idolatría, la única manera es, demostrando, lamentablemente, hay momentos que hay que hacer así, igual cuando lo que sea la pena bajó del mundo, y decir, hay que hacer algo muy difícil, romper las tablas, porque si el pueblo está dormido, hay que, hay que, hay que, como dice, hay que estremecerlo, cuando la persona está dormida, hay que estremecerla, si no, no se va a dar cuenta, todo es, y mucho tiempo, primero son los modales, después en la Torah, igual como lo dice, que amos, otra pregunta, otra pregunta, y cuando Moisés baja con las tablas, o sea, dicen que las letras se fueron, de, de las letras desaparecieron, y en la noche, lo digo, lo digo ahora por ejemplo, pero no es el tema ahora de Moisés, lo digo como ejemplo, solamente para hacer una, una comparación, otro ejemplo de la misma, de la misma, cómo es actuar a veces, entonces empezamos, no, no, empezamos al segundo, que un poquito más largo, otra vez también, yo más rápido, Barujama, con Barujo, quiere decir, bendito a Macón, Barujo, a veces se le llama a Dios el lugar, cuando agarramos todos los nombres de Dios y los abrimos, le da el mismo valor que la palabra Macón, o sea, eso para decirlo rápidamente, Macón quiere decir lugar, porque Dios, Dios no está en todos los lugares, la razón simple es que Dios no está en todos, o sea, Dios es que está aquí, está allá, nosotros, todo el universo, todo lo creado, todo lo confíe, el infinito, finito, todo lo que es, todo está dentro de Dios, todo abarca a Dios, quiere decir, que no hay lugar donde no está Dios, porque si no, si hubiese un lugar donde no está Dios, pues Dios sería finito, si Dios es infinito, quiere decir, que no tiene límites, y para no tener límites, no quiere decir que está en todas partes, sino que todas partes están dentro de Dios, un concepto básico, para entender qué es Dios, ok, por eso Dios, nadie puede decir, es un hombre, o es una figura, hace Shalom, o es cualquier cosa que se me ocurra, algo ilimitado, porque si fuera, si fuera, no fuera, si fuera ilimitado, ya no es Dios, si hay algo ilimitado, es decir, que hay dos mínimos, ok, porque, esos son los límites entre algo y algo, entonces, bendito el lugar, que si bendito Dios, para un bendito, se maquil barosh, vacheye paso, Dios conoce desde el principio, antes que ocurra, desde el principio, Él sabe lo que va a haber en el futuro, en el final, perdón, el magid mereshit aharit, y Él dice, desde el principio, lo que viene después, antes, me quedan asherna asá, desde antes, que ocurra, me yodea, mashena asá, y Él ya sabe, qué fue hecho, y qué es lo que va a ocurrir, como decimos, mashem melech, mashem manach, mashem imloch, leolamre, Dios, Dios, nosotros vemos, nosotros venimos a este mundo, en mitad de la película, y nos vamos a la mitad de la película, nosotros no elegimos venir a este mundo, y sabemos cuándo vamos a venir, y nosotros tampoco nos preguntan, cuándo nos queremos ir, igualito nos sacan de este mundo, venimos de esa mitad, y nos vamos a la mitad de la película, pero al Kadosh Baruj, entonces vemos solamente, lo que está aquí presente, y queremos juzgar sobre el pasado, y sobre el futuro, si somos finitos, y queremos, eh, juzgar sobre lo infinito, pero al Kadosh Baruj, si lo puede hacer, nosotros no lo podemos, él espera, y él también, tiene dos significados aquí, él espera, que, todo sea para bien, y nunca espera, que nacea para mal, dando confianza a sus criaturas, otra cosa, cuando la persona hace las cosas, y mira siempre lo bueno, esa persona, trata de no ver lo mal, que quiere decir, que quiere decir, que es rico, y que es, como se llama, estar contento, con lo que posee, no quiere decir, que sea conformista, quiere decir, que su camino de vida, su, su manera de vivir, y lo que espera, y cuál es su misión, él está contento, con lo que tiene que hacer, para, para, olamo, de tejino, Y con su hoemá, que es su hoemá, pero vemos, el árbol de la vida, su hoemá, es su sabiduría, su entendimiento, también creó el mundo el árbol de la vida por eso en el de antes dice el Zahayim y no dice Torah propiamente dicho el Zahayim de la Torah ahora creó con la Jofmá y con la Bina quiere decir Hada de Irma entonces creó su mundo y lo preparó y después creó en él, en el mundo creó a Adán, a un hombre y lo puso en el mundo y él era muy estricto Dios hasta el final de todas las generaciones y vio que todas las generaciones que venían de ese hombre van a hacer lo contrario a lo que él dice y lo van a irritar dijo a Kadosh Baruch Hu y yo soy tan estricto con la persona y yo le voy a tomar en cuenta y a guardar recelo por todas las faltas que haga del principio y el mundo no puede existir y son muy estrictos y son muy estrictos entonces que voy a hacer voy a pasar las faltas de las anteriores de las anteriores y así es y pregunta aquí pues aquí le pregunta Eliyahu ¿y de dónde vas a sabes tú sabrás tú que así es? porque cuando Israel en el desierto empezaron a hacer cosas extrañas ahí entonces se separó Dios y empezó a perdonarles a pasar y a pasar todo lo que hicieron como decimos tú no vayas a vor a Hashem al paná vayicrá Dios hizo todo así le prometió a Moshe rapeno y dice Eliyahu Anabim no lo leas vayas a vor y los pasaré que no vayas a ver ya los pasé solamente como ya el Dios lo hizo ¿cómo le voy a decir que lo hizo? y lo pasaré porque hasta que se entere el humano y a Dios lo hizo ¿entiendes? esos tiempos diferentes esto nos enseña que Dios ya pasó todo lo malo que iba a ser delante del pueblo de Israel le dice Eliyahu Anabim le dice a Ramanan que tú tienes que saber que así es entonces le da ejemplo y dice mira Mordejai ¿te acuerdas de Mordejai? Mordejai en el momento que habló con él que habló con él la reina Esther y le habló como no tenía que hablarle mira yo no puedo hacer nada entonces le dijo si no es por ti voy a hacer otro Dios va a mandar a otro no te preocupes le quiero dar el mérito a ti se puso bravo ¿por qué? porque ella habló como no tenía que hablarle y le dijo y yo no fui llamada para ir al rey recordemos que en la Megillah de Esther que dice la melech melech es Akadosh Baruch es Dios cuando dice melech a Hasverosh es el rey a Hasverosh pues frota y ella dijo yo no fui llamada al rey le contestó Mordejai a la reina Esther que iba a Hashtar Harishi etc si tú te quedas callada y te callas que sí o sea de verdad si te quedas callada no vas a hacer nada y cuando ella retornó eso es de Shubá y habló con él como tiene que ser otra vez con Mordejai ella reconoció lo que dijo y que empezó a decir no es que nos escóla a Dios ve y reúne a todos los judíos y decir todo eso que pasó no lo dejai no lo dejai no lo dejai porque tú me dijiste de principio entonces ya no lo voy a hacer porque tú no lo hiciste eso no es Muzarí eso no es comportamiento judío ya lo dijo ya lo hizo diciendo ahora todo ya pasó y así se salvaron para haber ya lo dejai y así se subió así que les por eso hicimos toda la mañana a los trece principios de fe entre la tercera que es el tashlíj lo que dijimos de votar los pecados en los shoshaná que es ni él, jamoha no sea vos, de obera alpeya etcétera quien, quien, ni él, quien es como él, él que es Dios, jamoha etcétera ¿ok? ¿alguna pregunta hasta acá? entonces Dios pasa, hay un midrash que habla sobre esto que es cuando viene Moshe Rabbein lo está escribiendo en la Torah y le dice mira le dicen ahí arriba lo que es un secreto para cuando pequen tú tienes que decir vaya ahora, así le dio los versículos y Moshe le dice mira, eso es para el tzatequín ¿verdad? y dice no y dice ah, la reshahí dijo también para los reshahí para los pecadores entonces dice entonces dice Moshe Rabbein la reshahí y amuntú dice dice Moshe Rabbein los malvados morirán ¿por qué? porque hacen mal al mundo dice dice no aflatsrashahí le dice a KADOSH BARUCHU y le dice a KADOSH BARUCHU a Moshe hayeja de Tiztán y Hlatamá por tu vida que vas a necesitar de esto lo que te estoy diciendo este asunto lo vas a necesitar cuando Moshe viene pasó eso cuando empezó a pedir perdón por el pueblo empezó dios por favor imatzat a KADOSH me quedé de gracia pero entonces le dice dios entonces solamente lo tzatikim y salvat no no también a los reshahí se dice que también iba a la quebró entonces ahí se dio cuenta Moshe Rabbein lo que decimos en Rosh Joder barihil afi y tamo chataí mináret y shahí o enam barihil afi y que se acaben los pecados o los pecadores entonces esto es lo principal si dios no pasa y ya va hay que entender el concepto aquí básico dios no perdona el que diga dios perdona y se la quemará o es ignorante o no sabe como se maneja el mundo o sea no por ignorancia sino que se cree que el puede hacer lo que quiera no dios no perdona el concepto perdón existe ahí no dijo perdón se vaya pasa que quiere decir pasar vaya voy la palabra vaya voy aquí me voy a saltar me voy a tomar la libertad de tomar al arizal de saltar un poquito aquí y también le hago la visa de que estaba al arizal por supuesto vaya la voz tiene dos partes la palabra hay y pet hay y pet que es 72 los 72 nombres de bondad y queda que quiere va hay no le queda río queda la palabra re yut va río es río río es por el ar por la parte izquierda del ar donde la vida viene un nombre y por el lado derecho viene la bondad por el lado derecho digamos por el lado izquierdo viene el río río como el río en español verdad pero hay un río de energías que vienen de de rigor no viene la palabra rigor viene la palabra río que en una no sé entonces viene entonces ahí tenemos las dos en esa palabra en esa palabra de llavor tenemos hay bet que es 72 de bondad del lado derecho y tenemos río en la parte izquierda del árbol de la vida entonces ahí tenemos un conflicto o sea llegar al punto medio o sea lo que Dios está haciendo ahí es pasando parte otra oportunidad no está perdonando no está pasando para el lado derecho no está pasando a los dos está intercalando letras que tienen energía cambiando los enlaces covalentes de las letras para que haya un término medio y ese término medio es lo que llamamos la parte central de la colección el árbol de la vida que lleguemos a Israel y el nombre de Hashem que es bondad misericordia rahamí entonces para llegar a eso Dios no te perdona Dios lo que hace es dar otra oportunidad si no es ahora si estudió Torah no lo va a mandar por eso nombró aquí al principio el queino yo no quise hacer hincapié en eso pero lo va a mandar al infierno no lo puede matar porque estudió Torah o si es una mujer que mandó a su esposo a su hijo estudió Torah tampoco ahora si es una un hombre una que lo estudiaron Torah no sé qué arroga eso lo va a mandar a una lavandería para que su alma se limpie y listo se limpie su alma un poquito de sufrimiento once meses y media y después ahora qué pasa con la persona que estudió Torah hizo falta la tiene que venir echar aquí el grupo entonces hacemos el curso el portón de la reencarnación hasta luego que así entendemos mejor la Torah no puede entender la reencarnación porque estamos viendo apenas los 40 introducciones hacia el libro al final 40 introducciones no puede estar al libro antes de que no estudie todo el libro anterior que son las introducciones entonces lo que estamos son estudios de Torah para que entiendan cómo se maneja la vida así es el Keshuvah eso es lo que lleva la Keshuvah porque todo se basa en Parasham Mishpatir que es la Parashah de las leyes entre personas y personas para que sepan cómo comportarse entre personas y si no tiene que venir otra vez pues el que te dice aquí mismo Eretzcat para la Torah como te dice que a vos te lo dice pero aquí te está diciendo que llamo a Navi directamente ¿alguna pregunta? no hay pregunta voy a ver la tercera para que se hagan sacar cortita y no lo aburro más díse Galmira en Eja eso es Teilin Teilin 139 Galmira 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 es como viene la palabra Gele Gele quiere decir algo una materia prima sin ser procesada eso es yo vi en mis ojos yo veo como yo como que estoy sin procesar Continúa el reciclo Sobre tu libro Todos Quiere decir todas las almas Y Cateros Serán escritas Así dice el rey David La siguiente explicación mejor que la que dije Ok, no puedo Ahora dice aquí Mata el mundo ¿Quién me quiere esta enseñanza? ¿Quién me quiere? ¿Quién quiere que yo aprenda? Dice En un futuro Dios, el Santo Bendito es Se va a sentar En su casa de estudio Grandísima Que tiene Yeshiva De Tita de Rakia Como llamamos Ahora Para el Tzatikim Los Tzatikim Los Tzatikim Los Justos Que se van a sentar delante de él Miren que olor oculto que se van a sentar Y él está diciendo estos justos Vanay mis hijos ¿Cuándo ocurre eso? Analice Eso ocurre Como el suarcador Esto ocurre Los chapates En la hora de Minjá También Entonces Yo estoy cuadrando Porque Benish Jai Abrí también Ningún shiúl está preparado Para que sepa Tengo la última De ocho años Que lo estudié Entonces Agarramos De Yai Sacamos Un video Vamos a ver La barasha Hayel Zara Que está dando El Shafat Igualito Minjá El Shafat Entonces Dice Vantabunogá Atiak Kávosh Maruj Yishem Bebet Yash 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 Entonces De Yai Etan Zatekin ¿Qué le voy a decir? El Pana Y mis hijos Dor Ploniká Asatorá Esta generación Fulana Kach ¿Verdad? Asatorá Así cumplió la Torah Así hizo la Torah Esta generación Vechach Asiti Y Motsedatá Como así hizo Torah Esa generación Así Yo Akadosh Barokú Y este Con esta generación Tzedakah Me comporté Con eso ¿Cómo hacemos nosotros? Hace Imano Tzedakah Mahes Esto pedimos En abrigo Malqueno ¿Verdad? Primero Tzedakah Y después Tzedakah Porque Tzedakah Se le da Aunque no Merezcamos La ayuda Algo Para que Tengamos Lo que agarramos Después Tzedakah De Adab Ploní Kachasatóra Ahora Esta persona Antes habló De una generación Completa Voy a hablar De una persona De tal persona Fulanito Me engañé Esa persona Así Hice La toda Que sí La cumplió Tzedakah Y así Yo le hice Con esa persona Tzedakah Yo le recuerdo Sus pecados Esos pecados Veinán Olin Albi Ellas Esos pecados No vienen A mi corazón No siguen Están Teodos Que si no Les guardo Rencón Shemehemah Como está Dicho Alkiz Geruri Shonot Te come Profeta Yeshayah Dice Profeta Isaías No recuerden Los primeros Nosotros decimos La tefilah ¿Verdad? Es decir Empieza A Nosotros decimos El Tahanum Y Las súplicas Si Dios Empieza A 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 Y dice además, no se le han recordado las faltas de principios de su vida, que es decir, de su juventud, un momento en que la persona está más eufórica, tiene más fuerza y puede pecar más, etc. Es decir, ¿quién puede pararse delante de Dios? Nadie. Eso tiene que ser como Yosef Hadzadid, hay uno solo que se llama Hadzadid. Abraham fue hasta los 75 años. Jacob tuvo que pasar hasta los 85, se casó, etc. Isaac, y le dieron tiempo porque fue a volarte en Iman, no tuvo opción para los 37 años. Fue un sacrificio vivo. Yosef Hadzadid se llama Hadzadid porque desde su pubertad y desde su momento, su juventud, su adolescencia, que era Hadzadid, que llevaron al lugar más constituido del mundo, que era la potencia mundial de entonces, era Egipto. Y así como esclavo y así como toda la oportunidad que tenía, no pecó. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O se durmieron? ¿Pregunta? Yo, Chalón Rabino. Chalón. Lo dejamos hasta acá, o Marco hasta acá, para que sigamos, porque viene un poquito más largo. Entonces no lo voy a pasar más tiempo. Dígame. Dígame la pregunta, por favor. Dígame, por favor. Cuando José Hadzadid fue vendido con su hermano. ¿Cuándo quién? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? José Hadzadid fue vendido con su hermana. Los hermanos tuvieron que renacer nuevamente, por eso lo hicieron, ¿verdad? ¡Claro! Esos son, claro, esos son los diez Arubeim Malput. Los diez sabios que fueron matados en Tishabeam, que recordamos en Tishabeam. ¿Quién tiene otra pregunta? Esa es la opinión de Ram Abulafia, de un caballista muy grande que antecede al Arizal. Entonces, el Arizal no estaba muy de acuerdo, y lo trajo de otra manera, pero obviamente vamos a la opinión de Ram Abulafia. Ram Abulafia dice que... Buenas noches, Ram Abulafia. Buenas noches, Ram Abulafia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Esa es la primera pregunta. ¿Verdad? Vamos a compilar la primera. La primera, la primera. Ok. La primera es... Yo lo voy a recomendar, vamos a lo que decía el Gaon de Virna. ¿El Gaon de Virna qué decía? Él decía, yo quiero el Shulhan Aruf del Musar. ¿Cuál es el Shavuot Huay? De Silat Yeshari. ¿Cuál es? El camino, ¿cómo se llama? El sendero de los cultos, se llama en español. De Ramjal. Muy bueno, imagino que en tu apartado hay en español. Por eso es bueno. Y ahí viene la... ¿Cómo se llama? La Braita. La Bihaz Ben Yair. Qué bueno para que acostume a la persona a ser rápido, a ser público, a hacer las cosas que hace y lo aleja mucho. Ese es el Shulhan Aruf de todos los libros. El Gaon de Virna, por supuesto. Todos son buenos. El Jogot Aleva Vox, también muy bueno, etcétera, etcétera. Pero ese es el principio. Si sabemos ese y lo leemos. Yo conocí a una persona, ahora un rabino, en Betatiba, en Betatiba, en... Él estudia solamente Mesilat Terechavá, en la Yeshivá, en el Kasot, en el Mesilat Yeshavá. Esa persona salió de sus mitos tan... tan loado, o sea, tan... O sea, una persona tan correcta, de lo que era, eso es Teshuvá, de lo que era, a lo que hoy soy el día. Él dice, se lo debo a Mesilat Yeshaví. Yo lo hacía, o sea, desde un semáforo, no comérselo, aunque todos se lo coman, hasta cualquier cosa. O sea, dice, Mesilat Yeshaví me enseñó todo. Todos los libros son buenos. Nosotros, por ejemplo, en YouTube hicimos la petición de la gente, Derech Amenech, que es el camino de Dios en español. Es un poquito resumido, pero también es un libro del mismo Rav Hal, más cortito. Pero ese es bueno leerlo después de Mesilat Yeshaví. Muchas gracias, Rav. Una pregunta, la segunda. La segunda, la segunda. Usted prácticamente ya me la dio la segunda, Rav. Precisamente en ese orden de ideas, el Rav Hal de Benita de Moria habla de la pureza y la limpieza. Y yo venía preguntándome por esos conceptos, tenéndolos claros, ¿qué es pureza y qué es limpieza en la Boda Hashem? Ok. Vamos a verlo desde el punto de vista del Rav Hal, como dice usted. Rav Hal dice lo siguiente. Pureza y, lo otro me dijo, limpieza. Una pureza, para ser pureza, en el deón se dice Kadosh. La palabra Kadosh es Kedushah, viene la palabra Kedushah, es pureza. Kedushah tiene en su raíz una Vav y una Hei. ¿Verdad? ¿Qué son la Vav y la Hei? Las dos letras del nombre de Hashem, las últimas, ¿verdad? La Vav es la conector, el puente Serapit, y la Hei es la Sheina, la presencia divina. Entonces, quiere decir que es un trabajo de aquí abajo, la santidad. La santidad nos viene de arriba. Entonces, es un trabajo de aquí abajo. Nada más con esas dos letras. Si yo veo esas dos letras en la palabra, no sé qué es, es que es un trabajo de arriba. No necesitamos un tratado para que me lo explique. Ahora, el resto de la raíz timológica, Kadosh, la Kudf, la Talit y la Sheina. ¿Qué es qué? Kadosh, la Kudf, ¿qué quiere decir? Cien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cien al día. Cien bendiciones. Kadosh, la Kudf, la Kudf, quiere decir que al ser yo cien bendiciones, yo reconozco que Kadosh Baruch Hu es el que hace todo y yo me separo del mundo y yo todo lo que yo adquiero o todo lo que yo debo hacer, ya es con permiso, ya tengo un valor espiritual aparte del valor monetario o la adquisición física. ¿Qué quiere decir? Como me dice la Kemara de Talit y Sheina, que tienen dos, si lo veo derecho es Dash, quiere decir que sobre eso yo tengo que, como el Deshen, el Betamik Dash, yo tengo que abonarlo. Abonar, abonar el camino todo el tiempo con la Perahot. Las leyes más difíciles son las leyes de Perahot. Estamos haciendo cómo hacerlo de una manera mortal, cuando somos mortales. Entonces, la manera más, manera de Dash, de la Dush, de Deshen, como decimos, de abonar el camino, es a través de, a través de, insistir en la Perahot. Como estaba hablando con un amigo mío que está aquí mismo, cuando estamos trabajando junto hoy, que está mismo aquí presente. Estábamos hoy en el carro, que estaba ahí, está apuntando huevos, dice que la Perahot es lo más difícil. Por eso dice la Gemara, el Betamik Dush dice, Kupata Kanté, ¿cuál es la solución para la Perahot? Tienes que ir a un jajá para que te enseñe Perahot. Y gracias a Dios tenemos muchos libros, con Zar Perahot, etcétera, que nos enseñen. Ahora, entonces, otra cosa, es que te ayuda la Dash al revés, que es el Shet, que es un fantasma espiritual, que te puede salir, que te quiere que tú hagas las cosas malas. Entonces, te vas a través de la Perahot. Y la otra es saber que es aquí el nombre de Dios. Ahora, en términos etimológicos, también, Kedusha quiere decir apartarse de lo normal, que es ser diferente. Cuando yo hago Kedushin con mi esposa, quiere decir, esa esposa sale separada para mí, y yo estoy separado, también, para otra mujer. Y quiere decir, también, Kaddish, que yo estoy haciéndole alguna separación entre el nombre de Hashem, porque el Shemera Ba, quiere decir, estoy encrandeciendo. Y empezamos, también, con un video sobre Kaddish, la primera parte explica eso, son diez minutitos. Y otra cosa, cuando también hay algo Kiddush, que es la misma raíz, estoy haciendo, santificando el Shabbat, que estoy separando el Shabbat, para el Shabbat, para el Shabbat, y Dios separó el Shabbat de todos los seis días de la creación, a Shet Seba. Entonces, yo para santificarme, como humano, como persona mortal, dentro de este mundo tan difícil que me mandó Dios, tenemos que, primero, separarnos de lo malo. Como dice el principio de todo es, surmerá, vas a hacer todo, aléjate de lo malo, y hacer bien. Como le dijo, la parashah hace dos semanas, le dice, le dice a Abraham Balot, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, te voy a la derecha. ¿Verdad? Eso es santificarse. No, que estamos acostumbrados, aquí nos acostumbramos. No, que hace un santic, un santic anula su pensamiento, y va al Shoban Arun. Aquí se hace así, así se santifica. Ahora, la segunda palabra es limpieza. Limpieza nosotros lo asociamos con higiene, higiene personal, o higiene de la casa, higiene de que todo esté limpio, y eso es muy importante. Pero la limpieza es la limpieza del nombre, y la limpieza en los actos que yo hago a los ojos de los demás. De ahí están aquí, me Hashem o me Israel, así dice, ¿verdad? Y estarás limpio de Hashem y de Israel. Que si todos tus actos, todos nuestros actos, tienen que no levantar rumores. Hay que, hoy en día es muy difícil, porque la gente va a levantar rumores. Lo hagas bien, lo hagas mal, mi rabino dijo, ese es el que será de esta generación. Mi rabino dijo, mi rabino dijo, eso es un mal que hagas. Antes los jajaminos eran así, uno se, ah, lo dijo el otro, entonces toma la opinión del otro, porque él es más que yo. Hoy no, en lo que yo diga, es lo contrario. Pero bueno, entonces, la solución aquí es estar lo más limpio posible, porque Dios no lo va a juzgar por el resultado, no lo va a juzgar por el esfuerzo de quererlo hacer, ¿verdad? Dios no nos va a poner nota, 20, 19, 10, 8, no. Nos va a poner, mira, tú hiciste el esfuerzo, tu esfuerzo va al 100%, por ciento. Ah, el otro podía hacer más esfuerzo eso. Por eso, Ram de Salanter, que felicito a Ram Boas, el libro que sacó, ¿qué decía Ram Salanter? ¿Qué decía? Me ponía a llorar, ¿verdad? Cuando vinieron a mí. ¿Qué voy a hacer en el después? ¿Qué voy a decir? ¿Llega mi potencial o no llega mi potencial? Esto es lo que tenía. Ya la da potencial. Hay que llegar al potencial. Eso es lo importante. Entonces, esa es la diferencia entre estar limpio y estar santo. Bueno, uno nunca va a llegar a ser 100%, pero uno tiene que estar la Xcafá, quiere decir, su visión tiene que ser hasta ahí. Gracias. Muchas gracias, Ralf. Una pregunta. Señora Sara. Soy yo. He tratado. No sé si me escuchan. Sí, le escucho. Como no, es donde la foto, no sabe quién. Salán Rabino. Tengo una duda. cuando usted dijo que si uno no hacía la tarea bien de una vida a otra que tenía que reencarnar, en cuestión de si uno no tiene una buena relación con personas que por diferencias de creencias no se las lleva uno bien con ellas y son personas cercanas, familia. Entonces, uno tiene que volver a venir a hacer... Vamos a hacer por qué. Eso no, ojalá. Ojalá todos los problemas que tenga y todos los conflictos que tenga la persona sean con familiares. Dice Zohar Akadosh, que eso es lo mejor, porque el peor es que lo mandan... Pero los familiares pueden ser más... tienen más rajamí con uno que no son familiares. Pero los familiares, no se cuelga con un no familiar puede llegar a cosas más grandes. generalmente. Hay familias, hay familias, hoy en día no se sabe. Pero eso es lo que... eso es lo que ocurre. No, generalmente, las faltas que vienen son faltas de persona a persona. Porque las personas... y uno trata mucho de cumplir Kasher, Shabbat, esto sí, esto es prohibido, y eso está muy meticuloso de todo el Shabbat. Pero cuando es tratar al prójimo, en el día a día uno se puede llevar a uno por delante, uno puede hacer sentir al otro mal, eso es muy difícil. A veces uno no puede medir todo, porque la persona es limitada, aunque no lo quiera hacer. Entonces, por eso sí viene, por eso lo más seguro que venga, porque lo que hizo mal, no lo que le hicieron mal. Si es cuestión de eso, no tiene nada que ver. Si tenemos personas que difieren de nosotros, es lo normal, y ojalá sean familiares siempre, y no sea gente que son crueles como uno, o eso, está en una buena posición. Marujasen, está arriba. Bueno, agradezco a Adam David Shokron, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que le haya gustado, y quieren seguir o no quieren seguir el próximo... El próximo lunes, ¿no? No, sí. Claro, claro. Ah, claro, juro. Claro que sí, el próximo lunes. ¿Quién, quién, quién? Si Dios quiere, me trato. Mi hija, sería un honor, un gusto estar con usted. Gusto mío, estamos poquito a poco, pero firme. Muy bueno, gracias por la oportunidad. Vamos a ver si se ve en la cámara. No sé si lo ven aquí. Yo no me veo, pero yo veo usted una vez. ¿Ustedes me ven a mí ahí? Ah, gracias. Todo el resto, alzán, tú, alzán, estaba siguiendo la lectura. Sí, señor. Bueno, muy agradecido con todos, desde la que sea el próximo lunes, seguimos con el sur de Alephaján, David Chocron, un mérito que nos dio con nosotros. Siete de la noche, en la de Colombia, ocho horas de Venezuela, y ahí van viendo los amigos que están en otros países, que veo que hay amigos de México, de Argentina, de varias partes, son bienvenidos. ¿Ok? Y bueno, a los amigos que están en el grupo de estudio del BIMIDRAS, dentro de diez minutos, iniciamos con la clase que tenemos. Saludos a Yair Montil, para ahí están. ¡Fájate, Juanlu! Y que le doy a todos los demás. Ahí está. Coltú para todos, que tengan buenas noches, y que solo podamos escuchar siempre solo buenas noticias. Chao. 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 Chao.